Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero que se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de que puedan estar un día más aquí conmigo, de traerles otro caso más y muy agradecida de que me puedan estar viendo desde sus casas, trabajos, vehículos, donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de Mario. Mario Eduardo Oliva Acuña vivía en Tamaulipas, un lugar ubicado en México. Él vivía junto con sus dos padres, José Mario Oliva Naranjo y Sara Elvia Acuña. Mario terminó siendo el único hijo de la pareja. Él creció en una familia bastante amorosa y también con una formación religiosa bastante marcada en su crianza. Las personas que conocían a Mario decían que era un joven muy alegre, como cualquier chico de su edad. Para cuando todos los hechos se dieron, él tenía 21 años. También decían que amaba a los animales y que era un muy buen amigo, que siempre estaba dispuesto a ayudar y que siempre estaba dispuesto a poder tenderle una mano a cualquiera que lo necesitara. Mientras fue creciendo, Mario se fue interesando en la administración e ingresó a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La carrera que él eligió fue Comercio y Administración y estaba muy ilusionado con poder terminarla. Sus calificaciones en la universidad eran bastante buenas. Con el paso del tiempo, él fue formando sueños e ilusiones, pero todos estos sueños e ilusiones se verían frustrados más rápido de lo que él creía. Para ser más específica, el día 1 de junio del año 2019. Era un día normal en la casa Olivo Acuña. Era un día sábado, así que Mario no tenía muchas responsabilidades. Le pidió permiso a sus padres para poder salir con una de sus amigas, ya que esta chica le había pedido favor que la acompañara a Ciudad Madero, que se encuentra también en Tamaulipas, para poder hacer algunas compras. Sus padres accedieron y el joven terminó saliendo a horas del mediodía, un poco antes de su casa. Se sabe que vestía una camisa estampada, un pantalón de mezclilla y zapatos grises. Mientras las horas fueron pasando y Mario no regresaba, sus padres comenzaron a sentirse muy preocupados por él. La última conversación que tuvieron fue a las 8.47 de la noche de ese día. Él le escribió a su papá que se encontraba con algunos amigos de la universidad que lo habían invitado a un convivio. Por medio de WhatsApp le mandó su ubicación, la Colonia Cajascal, una ubicación bastante cercana a un hotel llamado Poza Rica. En ese momento se llegó a saber en algunos medios que el padre de Mario se movió hasta este lugar, pero al llegar no lo encontró allí. Le preguntó a algunas personas, pero estas negaron haber visto al chico o negaron tener alguna información de él. Las horas fueron pasando y en la noche él ya no se volvió a comunicar con sus padres. Si bien le seguían escribiendo y le seguían llamando a su teléfono, nunca hubo respuesta del joven. Pasó toda la noche y el día siguiente, ya el día domingo 2, los padres se dirigieron a poner la denuncia como persona desaparecida para Mario. Pero en ese momento cuando llegaron no había suficiente personal. Era un día domingo y usualmente la gente suele descansar ese día. Las autoridades les dijeron que regresaran hasta el día siguiente, el día lunes y que ese día ya podrían poner la denuncia y verían si empezaban a buscar o no a Mario. Los padres se sentían muy aconjados, pero no se quedaron de brazos cruzados y ellos mismos comenzaron a buscar a su hijo. El padre de Mario se volvió a movilizar a la ubicación que éste le había enviado por WhatsApp, pero de nuevo encontró una negativa de las personas que vivían por el lugar y obviamente no logró ver a su hijo. Comenzó a llamar a todos los amigos de los cuales él tenía el número de teléfono, pero ninguno pudo dar razón del paradero de Mario. También comenzó a hablarle a todas las personas que él tenía agregadas en el Facebook para ver si alguno había visto al joven, pero nada de esto dio resultado. Obviamente también hablaron con la chica que él había acompañado a hacer las compras. Ella les dijo que luego de comprar y de comer, ellos se encontraron con un grupo de amigos de la universidad de Mario. Ella realmente no se dio cuenta bien de quién eran estas personas porque no llegó a verlos del todo. Nos interesó muchísimo en poder identificarlos. Mario le avisó a su amiga que se iría con sus amigos y ésta le dijo que estaba bien y cada uno tomó su camino. Lo que sí pudo asegurar esta chica fue que ellos no se fueron en vehículo, sino que se fueron del lugar caminando. Esta sería la última vez que alguien tendría información de Mario. La familia comienza también a poner la fotografía de Mario en las redes sociales y ésta es compartida muchísimas veces. Piden ayuda a todos sus amigos ya que como les digo el actuar de la policía era lento. La policía no empezó a buscar a Mario hasta cuatro días después de la última vez que lo vieron sus padres el día 5 de junio. El caso comienza a trascender en los medios de comunicación y los padres comienzan a pedir ayuda a todo el país para cualquiera que tuviera información sobre su hijo. Comenzaron a negar varias pistas y algunas personas tomaban fotos de jóvenes en la calle que creían se parecían bastante a Mario y se llegaban a tener bastante parecido. Pero al final de cuentas por ciertas características sus padres se daban cuenta que no era el joven que ellos estaban buscando. Los días pasaban y no se tenía nada de información de Mario. Como les digo para la familia el actuar policial fue bastante lento y cada día que pasaba era una oportunidad menos para poder encontrar al joven con vida. Pasaron 48 días hasta que al fin volvió a haber noticias de Mario. Las personas que lo buscaban lo encontraron. La familia al final podría saber qué había pasado con el joven pero obviamente no eran las noticias que ellos esperaban. Comenzó a trascender el día 18 de julio de 2019 que se había capturado a tres personas las cuales estaban vinculadas a la hasta entonces desaparición del joven de 21 años. Todo se comenzó a complicar muchísimo más cuando se supo quiénes eran estas personas. Se llegó a saber que entre los capturados había una mujer. Esta chica tenía por nombre Keren y Keren resultaba ser una de las exnovias de Mario. También se supo que otro de los capturados era Gilberto el novio en ese momento de Keren y el otro era un chico llamado César Adrián que resultaba ser uno de los mejores amigos de Gilberto. Cuando se comenzó a pedirle su declaración y hacerse la reconstrucción de los hechos, la policía se topó con un hecho increíble. Según comenzaron a contar, ellos enviaron a Keren a buscar a Mario. Keren llevó a Mario con engaños hacia un mercado en Ciudad Madero. En ese momento cuando Mario llega al mercado de Ciudad Madero, Gilberto lo está esperando prácticamente con una emboscada. Le pega en la cabeza y lo deja prácticamente sin vida instantáneamente. Keren en cuenta que cuando ve todo esto, ella se retira del lugar y se queda nada más Gilberto y César Adrián, su amigo. En ese momento, ellos toman a Mario y lo llevan a una casa. Una casa ubicada en la colonia Talleres de Ciudad Madero. En ese momento, ellos comienzan a pensar qué van a hacer con Mario y entre todo lo que piensan, llegan al punto en que lo cortan en pedazos. Se llegó a trascender en algunos medios que se habían encontrado restos de Mario en la casa y en algunos otros se dijo que no. Lo que sí es seguro es que se encontraron la mayor cantidad de estos restos en un tambo, en un tonel, como ustedes le quieran llamar, que servía para llenarse con 100 litros de agua. Estos dos hombres pusieron todos los restos de Mario y lo llenaron de cemento para luego dejarlo en un terreno baldío que quedaba de camino a un centro naturista. Toda la información que se había conseguido del caso hasta antes de las capturas se logró gracias a un testigo protegido. Este testigo protegido era un hombre que Gilberto y Ceren habían querido contratar para que los ayudara en todo esto y no meter a ninguno de sus amigos. Él enseñó algunas conversaciones de WhatsApp que tuvo con Gilberto donde él le contaba cómo habían estado planeando todo esto. Por las fechas de las conversaciones se sabe que tenían al menos 15 días planeando quitarle la vida a Mario. Trascendió también que seguramente el móvil del crimen habían sido los celos. Celos que Gilberto sentía hacia el joven por haber sido novio de su ahora pareja. Se llegó a ligar a los tres a proceso y la fiscalía pide 80 años de prisión. Las audiencias están comenzando y se ve como Keren, Gilberto y César Adrián tienen una actitud bastante despreocupada en todo esto. Hasta en la primera audiencia, en la audiencia de primera declaración, se les vio riéndose y bastante despreocupados de lo que hicieron. Parecía que no se sienten culpables de nada y que realmente no hay remordimiento en sus mentes. La vida de Mario se perdió simple y sencillamente porque otra persona se sentía celoso de él. Unos celos nada justificados y algo que realmente no se va a poder llegar a entender nunca porque nunca vamos a poder entrar en la mente de estas personas. También nos sorprende mucho que una persona que supuestamente quería a Mario como su exnovia haya sido capaz de engañarlo y llevarlo para que su entonces pareja le quitara la vida. La familia de Mario perdió a su único hijo y sus amigos perdieron obviamente a un gran amigo. La suciedad perdió a otra persona como se pierden todos los días cientos de miles de vidas y muchas veces no se llega a tener justicia. En el caso de Mario, un testigo protegido ayudó mucho a que las autoridades supieran quiénes habían sido las personas que le habían hecho daño y también a que su familia pudiera recuperarlo para darle al menos sepultura. Y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy. El caso de Mario es muy impactante, es muy triste, la manera en la que le quitaron la vida es bastante impactante y es bastante duro y bastante feo pensar que dos personas puedan hacer algo a sangre fría de esa manera. que hayan tenido la desfachatez de querer contratar a alguien para que les ayudara sintiéndose tranquilos y no teniendo pues tampoco el pensamiento en el que si esta persona iba a ir a la policía, como fue que pasó o simple y sencillamente que alguien se fuera a enterar de todo lo que había pasado. Gilberto encontró ayuda en su amigo César y al final de cuentas creo que van a terminar pagando lo que hicieron están pidiendo 80 años, esperemos obviamente que se puedan dar estos 80 años. Son personas bastante jóvenes así que si les dan muchísimo menos puede ser que lleguen a salir de la cárcel y sigan con su vida así que la máxima sentencia sería lo mejor porque sería prácticamente una cadena perpetua para ellos pero bueno, como siempre obviamente recordamos no solamente a Mario sino que a cientos de miles de víctimas de las cuales no vamos a hacer un video porque en muchos casos no llegan a trascender hasta este punto pero siempre recordamos que todos los días pasan sucesos trágicos alrededor de todo el mundo y es algo que debe preocuparnos y es algo en lo que nos debemos concientizar bastante. Mi nombre es Lesma, si este video les ha parecido informativo y les ha parecido una buena información recuerden dejarle un me gusta, compartanlo si creen que a alguien más también les puede interesar les dejo mis redes sociales, aparezco en todas como Lesma OR y les dejo mi segundo canal donde no trato estos temas sino que trato historias de mi vida de la vida de las suscriptoras de ahí o simple y sencillamente pueden llegar a conocerme un poco mejor a nivel personal si no están suscritos a este canal se pueden suscribir, actualizamos 3 o 4 veces a la semana trayéndoles la mejor información y el mejor contenido de casos nos vemos hasta otra, adiós